Esa foto fea. No soy yo. Basta de eso. Ese no es mi alter ego. 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 Esto no es gracioso. Decir que yo soy ese tipo. Ese tipo es realmente malo. No me comparen con eso. Se creen bien graciosos. Ella ni siquiera lo hizo. Insultarme al compararme. Ustedes muy bien lo saben. Ese no es mi alter ego. 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 Hijos de su santa madre. Lávense las patas. ¿Por qué por decir esas estupideces? Les voy a robar esta noche. No es mi alter ego. Si, cualquier cosa vende. Les voy a robar.